Los estudiantes proceden de la zona de Padecalé, en el norte de Francia. Pasan una semana en Fuenlabrada para favorecer la inmersión cultural en nuestro idioma y cultura. Después serán los estudiantes del Instituto Barrio de Loranca los que visiten Francia. Los jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 16 años vienen acompañados por tres profesores y está previsto que visiten lugares como Toledo, Segovia, El Escorial, El Casco Antiguo de Madrid y los museos del Prado y Reina Sofía. Antes han estado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde su concejal de Educación, Isidoro Ortega, les ha recibido y explicado cómo es la ciudad que los acoge y ha recordado la importancia de estos intercambios. Los chicos que vienen de Francia van a hacer una inmersión lingüística en el aprendizaje del castellano y los jóvenes españoles cuando se desplazan van a hacer inmersión lingüística en francés. Esto es fundamental para poder aprender la lengua y la cultura del país de que se trate. En el Instituto Fuenlabreño se imparten cuatro asignaturas en francés. Además del conocimiento del idioma, se ofrecen en esta lengua biología, historia y dibujo. En fechas próximas realizarán otro intercambio de alumnos por primera vez de 12 y de 13 años. Será con otros jóvenes de Toulouse.